Hay algunos temas que usted ha observado, por ejemplo, el tema del TPP. ¿Usted no está de acuerdo con que China esté al margen de este importante tratado internacional? Bueno, lo que promueve China, con lo cual yo estoy de acuerdo, es una alianza comercial de Asia-Pacífico-América Latina. El TPP excluye a China, claro que comercialmente es un buen tratado para el Perú, pero el hecho de que excluya a China, que es la potencia dominante en Asia, a la larga a mí me preocupa. Entonces yo creo que valdría la pena por lo menos investigar bien el área de libre comercio Asia-Pacífico. ¿Y nosotros estamos comprometidos a firmar necesariamente el TPP? Sí, estamos comprometidos. Es algo que lo suscribió el gobierno anterior y nosotros mantenemos políticas de Estado, pero vamos a ver si el Senado de Estados Unidos aprueba el TPP en el interregno entre la elección y la asunción de mando de quién será el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos. Hay un tema que preocupa a los empresarios de Gamarra respecto a algunas empresas chinas que traen textiles a nuestro país. Las ventas en Gamarra han bajado al 70% esto porque ellos dicen que las leyes anti-dumping que están contempladas en el TLC con China no se hacen respetar. Indecopy las ha observado y les ha dado el beneficio a las empresas chinas y ahora Gamarra está claudicando. Bueno, en realidad aquí no se trata de capitales chinos, se trata de ropa china, que está entrando en grandes costales que se miden al peso, no por prenda. Y evidentemente ese es el tema que se tiene que discutir. Ahora, ¿por qué Gamarra está en un problemón en este momento? Un problema que viene desde hace más de dos años. Eso se debe a Venezuela. Eso tiene poco que ver con China. La caída de Venezuela, que era un comprador muy importante de ropa de Gamarra, es lo principal que ha afectado a Gamarra. Entonces, ¿qué debe hacer Gamarra? ¿Qué debemos hacer en toda la industria textil en el Perú? Es mejorar la marca y calidad de nuestras prendas y buscar nuevos mercados. ¿Qué cambios inmediatos vamos a ver en el tema del agua potable? En el agua lo que necesitamos es autoridad para reorganizar las 50 empresas públicas de saneamiento, las EPS, las cuales realmente no funcionan. La que mejor funciona es Cedapal. La mayoría de las otras están perdiendo casi 50% del agua que procesan. Lo primero que debe ocurrir es que alguien sea responsable de estas empresas. Hoy todas ellas tienen directorios con muchos alcaldes que van rotando y no son responsables. Yo creo que lo primero es que hay que ponerlas en un marco regional y también apoyado por el gobierno central que reduzca el número de empresas porque son 50. Cuando tenemos 25 regiones, deberían ser 25 empresas. Los que pagan su cuenta a tiempo deberían tener un premio del buen pagador. Se les reduce la factura, se les da una acción por cada factura bien pagada y se busca a través de concursos públicos poner en la gerencia de estas empresas a la mejor gente. En el marco de esta asamblea en Naciones Unidas va a tener usted reuniones bilaterales con países fronterizos como por ejemplo Chile. Bueno, el miércoles el Consejo de las Américas, que es una fundación privada, ha invitado a los cuatro países de la Alianza del Pacífico más el presidente Temer de Brasil. O sea, vamos a estar los cinco ahí en un conversatorio. Un par de días antes, el lunes, voy a hablar yo en el mismo lugar solo. Y luego hablaré aquí al frente en el Consejo Norteamericano de Relaciones Internacionales, el Council on Foreign Relations. Hablaré en un desayuno solamente sobre el Perú. Otras reuniones así con grandes jefes de Estado no voy a tener porque yo soy el aprendiz brujo aquí y el recién llegado al barrio y no voy a darles consejos ni clases. ¿Va a tener usted acaso una reunión con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para tratar específicamente el tema del gas que tanta polémica genera en el Perú? Yo estoy seguro que en la reunión que tendremos, el grupo, el miércoles le puedo tocar el tema. Ya se ha avisado a México a través del Ministerio de Economía que realmente a estos precios pues no es muy rentable para el Perú seguir exportando gas a la costa oeste de México. Pero eso es un proceso que se va a iniciar en estos días y ojalá se pueda culminar de aquí a uno o dos años. La congresista de Fuerza Popular Jenny Vilcatoma ha dejado la bancada de Fuerza Popular. ¿Usted qué piensa respecto de esta crisis en el Partido Naranja? Mire, yo, 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 eso es un asunto interno de ellos. ¿No están pensando en reclutarla? No, 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 nosotros mucho antes de que se anunciaran las listas parlamentarias habíamos hablado con ella, pero ella decidió ir por otro camino y le deseamos todo lo mejor, ¿no? La elección del Defensor del Pueblo generó mucha polémica, presidente. Hay muchos congresistas de su propia bancada que reclamaron porque estaban avalando a un candidato afín al fujimorismo. ¿Esta es una concesión política que ustedes hacen para luego tener la aprobación de las facultades extraordinarias que han pedido el legislativo? Aquí lo fundamental es que durante dos congresos no se eligió Defensor del Pueblo. Era fundamental que este congreso, al principio de su mandato, eligiera a un Defensor del Pueblo. Si nosotros tomábamos una posición adversa contra el candidato mayoritario, hubiéramos garantizado que por otros cinco años no iba a haber un Defensor del Pueblo. Por eso yo dije, yo prefiero que ustedes voten por Walter Gutiérrez, a quien conozco, que es un abogado reconocido, tiene su revista de información legal que todo el mundo lee, es una persona respetada. Bueno, algunos no estuvieron de acuerdo, pero por lo menos se abstuvieron y yo creo que hicimos todo lo que pudimos. Lo que pasa es que en el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, Walter Gutiérrez, parecía inclinarse siempre a favor de Keiko Fujimori. Bueno, pero aún así nosotros ganamos, o sea que no me preocupa eso. Su gobierno acaba de nombrar a Víctor Shigiyama como jefe de la SUNAT. Víctor Shigiyama es un militante de Fuerza Popular. Él estuvo con Keiko Fujimori en el 2009, ha sido asesor del plan de gobierno del 2011 y renuncia recién el 8 de septiembre para asumir la jefatura de la SUNAT. ¿Esto es fruto de una negociación con Fuerza Popular? Ninguna. Aquí nosotros estamos nombrando a las mejores personas de un punto de vista profesional para un puesto. Shigiyama ha sido funcionario del MEF, conoce muy bien toda la parte tributaria y por eso el ministro de Economía lo nombró y naturalmente chequeó conmigo. Pero aquí no hay ninguna negociación ni hay un toma y daca de ningún tipo. Lo que pasa, presidente, y se lo digo con todo respeto, es que parece que el fujimorismo ha reclamado defensoría y SUNAT y ustedes se lo han tenido que dar porque si no, no le aprueban las facultades. Ya, yo diría que defensoría del pueblo es una persona independiente y obviamente el señor Shigiyama estuvo en Fuerza Popular pero sobre todo es un destacado profesional de la economía. ¿A usted no le preocupan los temas partidarios de los funcionarios que nombra? Si en su corazón es un poquito naranja, bueno, así lo es, con tal de que sepa recaudar. No podemos dejar de preguntarle, presidente, por las declaraciones que ha hecho su vicepresidenta respecto del control de contenidos en las televisoras privadas del Perú. ¿Usted cree plenamente en las libertades? ¿Por qué alguien tan cercano a usted tiene esta visión? Bueno, a ella como madre, pues, de repente le preocupan que unos chicos jóvenes que todavía no han llegado a la mayoría de edad puedan estar viendo programas pornográficos y cosas así. ¿Pero qué programas pornográficos hay? No, en la televisión no hay, ¿no? Pero ella se refería, digamos, a las televisoras que pertenecen a los canales. En las redes hay de todo. ¿Peruanos, no? Claro, bueno, y de todo el mundo. Yo lo que le diría a los padres y madres, ocúpense de sus hijos, controlen bien el chip de la computadora o del televisor. No, pero ella hace referencia a los canales de televisión peruanos. Y si no mejoran por una autorregulación, pues, ella no descarta que el gobierno se meta ahí. Yo discrepo de eso. Yo creo que debe haber libertad de expresión en la televisión, los periódicos, los panfletos, lo que uno quiera. ¿Usted ha conversado con Mercedes Arauz acerca de estas declaraciones tan polémicas que ha hecho? Siempre he dicho, siempre lo he dicho, porque yo he sido periodista, columnista, he tenido mi programa de radio y nadie nunca me ha puesto un bozal. Y yo nunca le voy a poner un bozal a nadie. Presidente, muchas gracias por habernos recibido el día de hoy y habernos concedido esta importante entrevista para Cuarto Poder desde Nueva York. Muchas gracias.